Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Roch. Quiero mandarles un saludo a todos los seguidores de TBC y quiero mandarles un mensaje, una frase. Escucha esto. El mejor ejemplo es el ejemplo mismo. Sé un ejemplo cuando quieres hacer de ti un negocio, una empresa, un ser que triunfa. En vez de dedicarte a construir el triunfo y a criticar el triunfo de los demás, voltea a ver tu vida, voltea a ver tu ejemplo. Soy el Dr. Roch. Transforma tu realidad para ti y para los seres que amas. Gracias.